Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país y por supuesto a todos ustedes en el extranjero y también a través de las redes sociales, pero especialmente a todos ustedes aquí, aquí. ¿Por qué? Porque los que nos ven a través de Colorvisión en nuestra casa aquí en República Dominicana, muy contentos, muy orgullosos de que nos acompañen en esta noche. Con otras noticias, un condenado por homicidio controlaba el moderno sistema de cámaras de vigilancia de la cárcel de La Victoria, reveló este jueves el director de prisiones, custodios del penal. Fíjense, era un condenado, era experto en tecnología, 32 años y esa cumplicidad de la que hablamos en el día de ayer, que tenía que existir, Vladimir Núñez, no tiene más. La instalación del moderno sistema de cámaras de vigilancia en el recinto carcelario conlleva una serie de movimientos que amerita el contubernio de ambas partes, estableció el coronel Roberto Basilio Hernández. Para poder instalar cámaras, para poder llevar un cable de fibra óptica y entrarlo a un centro penitenciario, debe haber complicidad con personal interno y personas desde fuera, lógicamente, y hasta empresas. El máximo representante del sistema penitenciario confirmó que un interno, condenado por homicidio, era la persona que manejaba el circuito cerrado. Sobre el tema de la retransmisión de data, envuelve a una persona, que la referencia que tiene es 32 años, sobre el nombre, es lógicamente un privado de libertad, que está por homicidio. El coronel Hernández aseguró que las investigaciones establecerán las responsabilidades de los culpables del caso de la victoria. Todos los que tienen puestos de dirección en ese centro tienen que ser entrevistados y pasar por la fase de la investigación. Los militares, los policías que están ahí son cerca de 300 policías y la autoridad administrativa pueden llegar a ser 28 o 30. En el último motín que se significó en la victoria, tres reclusos perdieron la vida. El director de prisiones, coronel Roberto Basilio Hernández, aseguró que en esta ocasión habrá sanciones contra quienes se compruebe vinculación con las evidencias encontradas en el penal de la victoria. La Procuraduría inició las investigaciones sobre el escándalo por las presuntas adjudicaciones irregulares en el programa de alimentación escolar con los interrogatorios al destituido director del INAVIE Cecilio Rodríguez. El ex funcionario, que fue destituido en el mes de noviembre, fue citado este jueves por Jenny Berenice Reynoso para ser interrogado por la denuncia de que adjudicó contratos a microempresarios que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar. Estuvo allá cinco horas en ese interrogatorio. Rodríguez llegó en compañía de su abogado y defendió todos los procesos de licitación del almuerzo escolar bajo su corta gestión. El ex titular del INAVIE fue destituido del cargo junto a otros siete funcionarios de esa institución. El mismo quedó citado por la PEPCA para el próximo miércoles. Tras el anuncio de INAVIE de que comenzó a pagar el 20% del anticipo a cientos de suplidores del almuerzo escolar, los contratistas cancelaron el paro que tenían previsto para este jueves en el suministro de alimentos. Noticias SIN confirmó que en varias escuelas del Gran Santo Domingo recibieron esta mañana el desayuno para sus alumnos. Aunque el paro de los suplidores no se concretó, las directoras coinciden en que los proveedores tienen que pensar en la cantidad de niños que se veían afectados, por lo que entienden que deben tomar otras medidas. Amalis Dipré, el hombre que es señalado junto a otras dos personas de ser organizador del viaje desde Baní hacia Bahamas con destino final a Estados Unidos, confesó este miércoles en exclusiva a Noticias SIN que ciertamente fue él quien envió a los dos panilejos desaparecidos y que se presume forman parte de las víctimas del naufragio frente a las cosas de la Florida. Sin embargo, dejó claro que su participación era hasta Bahamas, trámite que hace, según él, de forma regular. Y cito, yo mando de aquí para allá, refiriéndose a Bahamas y de allá hay un agente que lo pasa para allá, refiriéndose a Estados Unidos. Las declaraciones de Dipré fueron motivadas a raíz de la vinculación de su hijo Somali Dipré con la organización de los viajes a Bahamas, lo que aclaró que no es cierto. Al dejar claro que Wilkin Mendes, de 18 años, ni Junior Pascual Santos, de 49, pagaron 22 mil dólares, sino entre 19 mil y 20 mil y que lo harían una vez llegarían a Estados Unidos. Dipré indicó que desde un principio le dijo a ambos que no se montaran en esa embarcación, si iban muchas personas, sin embargo, los dos desobedecieron sus instrucciones. Otra cita, yo era que le estaba dando la cara a ellos, refiriéndose a los familiares. Yo tenía un intérprete, Uriol Peña, que era el que hablaba con esa gente de Bahamas, el moreno, y en un principio él decía que estaban presos en Miami y como los ocho días fue que me dijeron que ellos se habían ido en esa embarcación, expresó. El llamada telefónica descartó la posibilidad de entregarse a las autoridades porque entiende que su vida corre peligro y además le harían pagar por todas las víctimas del naufragio, aunque él solo diligenció, según él, el viaje de Wilkin y Pascual. Y cito, tengo que correr, mija, porque dime, ¿a mí qué me echan la culpa? Usted no oye lo que dicen las mujeres, que yo le quité el tapón para que se ahogara todo el mundo. Usted no oye lo que dijeron, que fueron a mi casa a buscar dos mil dólares y yo no conozco a esas mujeres. Esas mujeres están mintiendo. Sostuvo en entrevista con periodistas de nuestra página web.